Bueno señores, que día tan emocionante el de hoy, miren, pude reunirte un viejito completo con muchísimos amigos, amistades Ustedes saben que Manuel Ortiz nunca ha dejado el monte, de monte somos y de monte seguiremos siendo Un restaurante de un amigo, de un seguidor de YouTube que nos invitó para allá, se llama Villa del Campo Restaurante Así que vamos a explorar ese nuevo destino aquí en nuestra área, bueno, digamos que está como una hora por ahí de camino Pero va a ser muy emocionante, yo sé que sí, suscríbase señor al canal, denle like, compartan señores Cada comentario que ustedes hagan, me ayuda bastante a crecer, así que aprovechando el momento, somos casi 20.000 suscriptores Así que señores, gracias por todo, vamos a hacerte el monteo que quede en la historia como siempre lo hacemos Y estamos emocionados, hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6 for with Ramón, ¿dónde está Ramón? Diga por el cielo Oye, se juntan todos los viejos Se juntan todos los viejos, es un día histórico Venga, acá una pregunta, usted mínimo tiene un respuesta ahí, ¿verdad? Para todos, tiene aire, goma No, no tengo aire No, no tengo aire El aire Y una bombita trajo Y una bombita trajo El aire, la goma se me derritió Y no tengo aire Ah, pues yo traje el tarugo por si acaso El negro Tranquilo Hey, Fátima Dígame viejito Eh, Emanuel Es que me apoya, así, ya, le dan a patrocinado el Tiffin, Emanuel, el Tiffin, María, ahí no se puede Venga, ustedes están, ninguno me están apoyando Venga, tío, ve la vela, se está descargando Jajaja Oye, ¿qué es lo que es, mi gente? Sí ¿Qué es lo que es? Sí ¿Qué es lo que es? Bueno, señores Esto sí está bacano hoy No, 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 no Aquí está Jens ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Sí Este es un rato de 700 del 2008, creo Generación 2008 2000 2012 Aquí tenemos el que nos va a remolcar, si no quedamos Que tiene Hasta Jalón y toda la vaina Este es un Polaris Sí, un Polaris 570 Luego le podemos dar más detalles de este motor en un futuro Podemos hacer un review Si ustedes quieran ¿Quieren que le hagamos un review a ese Polaris 570? Pongan en los comentarios ahí abajo Mira lo que quiero Tenemos unas 4.5 Este es de Primo Main, Jens Aquí tenemos los drags KTM 5KTM Lo tenemos aquí El de Johnny Dice algo ahí Más tarde, más tarde Cuando calienten los motores Aquí tenemos Y aquí tenemos competencia con cosas Con los FUFUS Aquí tenemos el otro El otro El otro El otro Este es de 2020 No, no, no Estamos aquí hablando De los tiempos De nosotros Los viejos Los viejos Sí, porque estoy de ustedes Yo estoy de ustedes Aquí nada más vemos los viejos Acá le hacemos FUFUS Así ahí Vamos Tira Tira Señor Este viaje promete mucho Vamos en posición de oración Oremos Señor Te damos gracias por este día Mira Padre Un grupo Aquí estamos reunidos Vamos a una actividad Señor Que nos permita que todos podamos ir Que vayamos con prudencia Y que podamos regresar con Dios Amén Y a todos los que salen de este lugar Y que pueda bendecir a todas las familias En el nombre de Jesús Amén Amén Bueno señores Nos fuimos Con la bendición de Dios Amén 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 eso como que me destreza, más de lo que hacen en la calle hay más diversión realmente ahí hay un chalcaso de agua oye, que eso está de mamacita te considere, te considere oye, lo hecha a tiempo que está frío si no lo hubiera mojado con todo a Johnny aquí es el globo ahora se quedó el primero allá se quedó el primero espérate, espérate espérate hay un tapón, aquí hay un tapón Ramón, Ramón no, el pie no lo baje ahí ahí yo hubiera preferido que llueva bueno, supuestamente va a llover a las 4 de la tarde todavía está temprano no, no, no está aguantado, está aguantado, no te preocupes, espérate Ramón él no se va a ir más, tú te vas a ir para atrás Ramón, póngale cuatro tiene cuatro puestos no, ella camina bien, que me da miedo si, yo sé, lo de nivel, claro, cualquiera da miedo tú no vas bien con esto no, no, hay que entregar eso pues eso está buscando una casa para entregarlo no, no, empujarlo o no él no se voltea Ramón, dale ahí él no se voltea, dale, dale ahí él se va ahí loco, tú ibas para atrás con todo ahí es un tramo que es difícil de verdad ¿y qué pasó? él no la ¡Adiós! Bueno, mi gente, lamentablemente tuve que abordar la misión. En el 660 se le dañó el carburador, estaba botando gasolina por uno, son dos carburadores que tienen, había uno que había botado una gasolina, entonces suerte es que estaba no cerca ahí en Jumunuco, todavía falta mucho para llegar, entonces yo fui a mi casa y lo cambié por este, no va a haber tanta adrenalina, pero señores, es lo que hay por ahora, vamos a disfrutarlo como quiera y dale para adelante. ¡Eso está revaloso ahí! ¡Adiós! 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 como si nada para mí por aquí se va para mí o para ahora aunque vaya que yo voy a ir para adelante ok entonces porque tiene muerte para llegar ahora ok está bien gracias estamos ahora yo no sé dónde están estos tigres me dejaron botado pues yo lo encuentro para allá adelante mani falta mucho pedazo de lora esto es un pedazo de lora ok entonces una pregunta mira yo voy para un lugar que le dicen vista villa del campo restaurante no no nunca he ido cuando usted coja una bajada que allí arriba pues donde que se va para lora ok gracias guau pero señores de un espectáculo aquí también que mi motor se me dañó y todo pero yo me lo estoy viviendo como quiera señores miren qué firmamento hay para allá cuánta naturaleza el día yo soy de droga ahora pero que está jariñando un poco ese es el lío pero guau esto sí está bello para que señores vamos a disfrutar el camino que esto es lo importante para que ustedes en un futuro si quieren venir por aquí ya saben cómo llegar ustedes son fieles locos ustedes son fieles no yo vengo preguntando lo que ustedes quieren que sigan avanzando si es por aquí lograr de que faltan 20 minutos falta no yo no tengo que pensar yo estoy usando es especiales locales el 20 me diga allí un muchacho tú conoces de casualidades de todas las villas del campo para allá que yo voy ah ok y creo que no es lo que usted ha ido de grupo de los fuegos y loco y que no pasan por allá y no pasan por aquí hay mi madre tal vez se pueden por allá pues jane la verdad que yo soy arrestado así que no me tienen que motores para acá pero el pasito no lo hace mi meta es llegar yo lo que quiero llegar y llegar bien ahora aquí hay un problema grandísimo ahora y es que el grupo de for will no tengo ni idea dónde están entonces el guía soy yo yo soy que sepa le voy y ya tú sabes bueno ojalá que no podamos comunicar gracias hay un limón en la entrada de los limones por el tomado ella de verdad prácticamente llegamos como quien dice cuando la gente en el campo le dice que es medio malo cuando un campesino te dice a ti la cosa es medio malo se cayó en medio malo pero el motor se pasa ellos vienen ahí estaban dos minutos si 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 la piedrecita porque allí vino una puerta de hielo entonces ustedes vinieron por allá donde fuiste vinieron para aquí y se metieron a la derecha no no nosotros no metimos allá no vinieron por atrás por ahí por ahí por jane y por jane por jane en el cruce allá ya estamos llegando es 5 minutos el teléfono lo dijo 6 minutos estábamos allí mal de verdad a papi se le jodió la caja de bola el motor de a uno de los motores bueno señores aquí llegamos a la entrada de villa del campo algunos motores menos otros dañados pero aquí estamos el mismo grupo vean esto es porque yo tuve que venir para acá aquí estamos todos estamos todos aquí gracias a dios ok vamos para arriba ya está todo el mundo menos una caja de bola y menos el mío está aquí a la entrada un trayecto muy bacano señores en verdad la experiencia es buena lo que pasa fue que nosotros esto es parte de nuestro monteo siempre hay un motor que se baña una caja de bola una baja imagínate tú es para allá que vamos amigo esto está bonito es que esta finca esta finca está bonita esta finca está bonita esto si está bacano pero no está peleando pero no está peleando aquí están los motos aquí están los motos fue que la que quieren hacer esta finca ya que esto está esta bonita que nos va a dar un saludo ¡Hey! ¡Qué chulo este es el motor! ¡Está por esta entrada! ¡Esto si está bacano! ¡Aquí vamos a llegar! Dime a ver hermano ¡Tranquilo! Llegamos, tuvimos un par de dificultades y eso Pero aquí estamos El motor mío se le dañó el carburador Tuve que ir para la casa para buscar este ¿Qué vale? ¿Juega de daño? No, ahí mismo en Humunuco ¿En verdad los caminos si no llueve tan bien? No, no lo puse el dueño de eso Señores, aquí tenemos un Rato 700 2023 Tienen cuantos detalles llenos de motor ¡Nos vemos! ¡Chulo 2! ¡Pero me quedaron en el tanque! ¡Pero me quedaron en el tanque! Me quedaron en el tanque ¡Famoso Flex! ¡Hoy lo mandaron en el tanque entonces! ¿Que lo dañó porque no puede salir por otro lado? ¡No, en el tanque lo mandaron! ¿Lo desalmaron? ¡Pero me pusieron en el tanque! ¡No me quedaron en el tanque! Yo le di una vuelta a este meraño y cogí un poivado Muchachos, cogí un poco por ahí atrás y eso está feo, por ahí atrás Música Vamos a ver qué es lo que es Vamos a montar en el 2023 de Giancarlo En esta maquinilla En esta máquina Vamos allá Está chulo esa página Está bacano, a mi me gusta utilizarlo para el cambio de acero Vamos a montar en la franca de Giancarlo Vamos a ver toda esta maquinilla En esta maquinilla En esta maquinilla Vamos a ver está como está cómodo No se puede dar cuenta, porque como hay muchos hoyos no se la cuenta uno Chacho, hay un poivazo Vamos a hacer un cerito ahora, en el rato de este sitio 2023 ya Vamos Yo tengo que acercarme o no? Ahí está, está bien ahí Vamos a hacer un cerito ahora Vamos a hacer un cerito ahora Vamos a hacer un cerito ahora Ok, sí, podemos hablar Estamos en millones de casas, está todo disponible aquí Todo disponible ¿Qué es lo que está disponible? Todo caballos, mujeres, cabañas, cena, comida, bebidas, motores, todo ¿Qué patrón allá está? No hay que hablar, hermano No hay, no hay, ahí estamos Hasta los vehículos arrendamos, yo arrendo la mía Aquellos visitantes que quieran venir desde el área del Cibao, vamos a decir Santiago El tiempo de recorrido es de una hora y media aproximadamente El tiempo de recorrido es de una hora y media aproximadamente Van a venir por Janey o Sabana Iglesia Aquí abajo les voy a compartir en la descripción la ubicación exacta Para que puedan llegar por Google Maps Y también les voy a compartir su cuenta de Instagram Para las personas que quieran llegar desde Jarabacoa Tienen que hacerlo a través de Humunuco Luego van, después de Humunuco literal Ustedes van a estar a 25 minutos aquí en este lugar Es un poquito más cerca Entonces, el trayecto es muy bonito, tú lo vas a disfrutar muchísimo Muchísimo, porque están haciendo como una carretera nueva Y están como despejando muchas montañas Y ahí hay una vista, mira, panorámica Que eso es bello de verdad ¡Ay, qué hermoso! Mira qué lindo este negro ¡Qué negro! ¡Qué negro! ¡Qué negro está esto! Pero unos caballitos pasos finos, carajo ¡Qué negro está esto! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lejos! ¡Ay, qué lindo! ¡Está mirando un día esto! ¡Ya, bueno! ¡Está mirando un día listo! ¡¿Entonces usted le da, usted le da? ¡Hijo de Vicente Fernando! ¡Hijo de Vicente Fernando! ¡Hijo de Vicente Fernando! ¡Yo estoy aprendiendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! Señores, esta es la vida del campo aquí. Este es un lugar realmente en que tú vas a encontrar todo lo que tú podrías imaginarte. Desde comida, también tienen hospedaje. ¡Ay, ay, ay! Aquí están los viejitos jugando. ¿Cuándo domino? ¡Y ganando! ¡Y ganando! ¡Para alante! ¡Toma! ¡Va! 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 ¡Ey! ¿Soy yo? ¡Va! ¡Eh, Ramón! ¡Ganando! ¡Ganando! ¡Sí! ¡Diga que los metí a una ruta donde no se vuelve! ¡Ay, Dios mío! Dice el señor del otro motor. ¡No, no! ¡Esto está peor que los autos de la otra vez! ¡Ganando! ¡Ganando! ¿Qué por lo que ustedes pidieron? ¡Ganando! 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 ¡Va! Aquí tenemos un área de diversión, digamos, para traer los chamaquitos que se mezan ahí, en esos dos gurumpios. Otra cosa muy interesante, este lugar también usted lo puede reservar para cualquier tipo de evento, ya sea una boda, cumpleaños, un evento familiar. tiene un buen espacio digamos bastante espacio vista panorámica para bueno panorámica aquí como le dije anteriormente este proyecto este proyecto vamos eco turístico digamos familiar está en desarrollo aquí van a poner una piscina señora una infinity pool y todos alrededores tendrá un un balcón bastante bastante amplio mira eso mira mira qué vista una piscina aquí es agua azul y está boom y esa vista hacia allá otra vaina y Gracias por ver el video. Mira que chulo estas entradas, eso es lo primero que tu vas a ver cuando entres aquí, ese es un DT y esta bueno el motor, un solo pino, un flow bacano. Otro dato muy interesante y es que también aparte de que su principal atracción ahora mismo es el restaurante, que es donde están comiendo ahora ellos, que tienen una comida muy buena, recomendado. También tienen pensado hacer varias cabinas para hospedaje, o sean habitaciones o pequeñas cabañas para hospedaje. Pero por el momento, por el momento, tienen una cabañita con capacidad para seis personas en una habitación, o sea, tiene dos habitaciones. Una con el... O sea, que ellos vociano ya que llevan a comer. Están pasados. Bien mi gente, aquí está de la cabañita la cual le hablé. Vamos a entrar. Tiene dos habitaciones. A mano derecha tiene una. Y a mano y que ella tiene otra. Esta es la más pequeña, esta tiene una capacidad para dos personas. Tiene una sola cama. Una cama de doble plaza, una queen. Bien espaciosa. Aquí tenemos un ventanal de frente. Ahí tenemos otro. Y este sería el closet. Con abanico. Algo bien típico, señores. Y lo más bonito de todo esto. ¡Wow! Miren qué vista. Miren eso. ¡Mi madre! Se sienta aquí, mira. ¡Qué comodidad! Ahora yo le voy a hacer unas tomas aéreas. Que eso va a quedar mortal, digamos. Para que sepan, el costo de esta cabaña completa. Es de 90 dólares. Te incluye un té, un café o un batido. Eso te incluye de cortesía. Y ya luego, si tú quieres el desayuno, la comida y la cena. Porque el restaurante está ahí mismo, el restaurante. Está al lado. También se te incluye. Ya eso va a depender de cuántas personas sean, etc. Pero tiene capacidad para seis personas. Ahora vamos a ver la otra habitación. Que tiene dos camas. ¡Chau! ¡Chau! Sí, sí. ¡Chau! la segunda habitación tiene bueno es del baño en común que está en el pasillo mira un baño bien preparado con su ducha todo muy bonito y clean entonces aquí está la habitación que coge cuatro personas miren dos camas queen muy chula que tenemos un ventanal y ya ustedes saben señores esta es por ahora el hospedaje que tiene disponible villa del campo restaurante así que me imagino que muy pronto yo van a seguir trabajando con más hospedaje más estructuras y me imagino todo lo que viene para acá porque mire esto tiene mucho potencial aquí estamos otra vez en el balcón buenas tardes mi nombre es Ana Collado soy hermana de Ambioris el dueño de la cabaña de Villa del Campo los invito para que se pasen a y se sientan como en su casa aquí le tenemos todo a la orden con mucho amor señores bastante simpática todo se trata de naturaleza de vista y de compartir juntos en este lugar le doy la bienvenida y gracias lo esperamos de acuerdo señores ella es muy amable muy amigable muy servicial se van a llevar una bonita experiencia si vienen aquí ya ha llegado la hora de irnos que le pareció señores bien bien aquí tenemos collado que usted se llama rodríguez rodríguez nos vamos pero volveremos esperamos que jueguen que les haya gustado el lugar vamos a estar esperando que regrese si si no ya este se ha convertido en un de esos espacios favoritos de nosotros estamos aquí para servirle a usted y a todos los que lleguen muchas gracias por recibirnos aquí estamos aquí con las cosas criollas nada más aclaro así eso es lo que manda aquí brenda nos vamos el camino no va a ser igual ahora por favor y gracias ok no va a ser igual no va a ser igual no va a ser igual eso quedo nitido manegue ahí está el polvo pide polvo